Fue un juego muy importante hoy, pero tenemos otro juego muy importante. Y a partir del momento que ya estamos viajando, ya tenemos que estar pensando. Ya en el partido que tenemos que jugar con Benin, que también... Va a ser complicado. En líneas generales, hemos apostado a un sistema de juego. Que en el primer tiempo, repito, tuvimos problemas, pero bueno, después se corrigió y... Y hemos sabido aprovechar las situaciones de gol que hemos tenido. Yo creo que Tanzania también ha tenido situaciones. Tal vez no ha tenido la justicia que hemos tenido nosotros. Y con más razón la alegría porque hemos ganado en un partido complicado. Pero con la alegría, ganamos un partido complicado. ¿Tienes preguntas? Tres preguntas. Tres preguntas. Tec. Tú. Tres preguntas. Tres preguntas.